Tres la publicación del DNU 274-2024, el Gobierno estableció modificaciones en la fórmula de movilidad jubilatoria. En mayo los beneficiarios deberían cobrar una suba de un 11%, correspondiente al dato de inflación de marzo. No obstante, como no todos los jubilados recibirán el bono y no fue actualizado, algunos grupos obtendrán efectivamente un aumento de un 6,95%, 7,29% o en algunos casos un 7,82%. Entonces, ¿cuánto cobro en mayo? Quédate hasta el final del video para saber qué porcentaje real de aumento tendrás y cuánto vas a cobrar. Antes de empezar, te invito a que te suscribas que es gratis y dejes un me gusta en el video que me ayuda un montón. Habiendo dicho esto, comenzamos con esta información. ANSES liquidará en mayo el aumento pactado en la fórmula de movilidad, junto con el bono de refuerzo de 70.000 pesos para quienes cobren el haber mínimo. De manera que los jubilados que perciban la mínima cobrarán 190.141 pesos con 60 con el aumento del 11%. Es decir, que sumando el bono de 70.000 pesos pasarán a recibir un total de 241.283 pesos con 31 en abril a 260.141 pesos con 60 en mayo. Y en estos casos el aumento real será de un 7,8% e incluye a 3,9 millones de personas. Este aumento real se debe a que se cuenta el bono que fue congelado y al no haberse actualizado pierden porcentaje del aumento. Luego, los jubilados con dos haberes mínimos no cobran el bono y efectivamente se cobrarán con el 11% de aumento, llegando a percibir un total de 380.283 pesos con 20. En el caso de las pensiones no contributivas, en la resolución publicada en el boletín oficial, el gobierno estableció que las prestaciones asciendan de 189.898 pesos en abril a 203.099 pesos en mayo. En consecuencia, el aumento real será de un 6,95% para cerca de 1,4 millones de personas. Y en el caso de la prestación universal al adulto mayor, el organismo previsional fijó un piso para los titulares de la PUAM que llegará a 222.113 pesos en mayo por sobre los 207.026 pesos que recibieron en abril, es decir, que tendrán una suba efectiva de 7,29%. Estos montos son contando la totalidad del bono de 70.000 pesos, que sucede lo mismo que con la jubilación mínima. Ahora, en el caso de aquellos jubilados que cobren más de la mínima y exceden el piso para recibir un proporcional del bono, es decir, de 260.000 pesos para arriba, recibirán un aumento real en sus haberes de un 11%. Sin embargo, no obtendrán ningún refuerzo adicional. Y por último, los jubilados docentes nacionales y universitarios y otros con distinto régimen, al contar con un régimen especial con movilidad trimestral, no recibirán el aumento en mayo, y recién en junio se sabrá cuál es su porcentaje de actualización. Por último, y para que se comprenda por qué aquellos que reciben bonos cobran menos, les muestro el siguiente cuadro. Se establecieron tres incrementos en lo que va del año para recuperar la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. En mayo se dio un aumento del 27,18%, en abril del 27,4% y en mayo de un 11%, es decir, un total de 79,85%. Sin embargo, los que cobraron bonos, es decir, los jubilados de la mínima, pensiones no contributivas en realidad percibieron solamente un 61,9% de aumento, debido a que el refuerzo económico no se vio actualizado con la inflación. Es decir, que por ejemplo, para los jubilados de la mínima, si se cuenta el bono en el haber, pasaron de cobrar 160.712 pesos en diciembre a 260.141 pesos en mayo, lo cual da un aumento real del 61,9% y no del 79,85%. Por otro lado, la pérdida es significativa, ya que se espera que para mayo la inflación acumulada en el 2024 sea del 83,1%. Bueno, espero que esta información les esclarezca el tema de los aumentos. Recuerden que pueden compartir este video a quien le pueda servir esta información. Y tampoco olviden dejar su me gusta que me ayuda un montón, suscribirse y dejar sus comentarios respecto a esta noticia. Les mando un saludo enorme y como siempre nos encontramos en el próximo video.